El Palacio Municipal de Asunción, Ixtaltepec, fue demolido este domingo. Fue una de las construcciones que se afectó durante los sismos de septiembre pasado. En breve, las autoridades iniciarán la reconstrucción de un nuevo edificio que será sede de la alcaldía. El presidente municipal de Ixtaltepec, Óscar Toral Ríos, informó que en la construcción del nuevo Palacio Municipal se estima en unos 15 millones de pesos. Sin embargo, por el momento no se cuenta con dicho presupuesto. Mencionó que buscarán el apoyo de la iniciativa privada para iniciar los trabajos lo más pronto posible. Respecto de las viviendas, Óscar Toral dijo que unas 500 viviendas están ya casi terminadas en Asunción, Ixtaltepec, de las más de 800 que fueron demolidas. Actualmente, solo unas 50 familias ya tienen su casa nuevamente. En Ixtaltepec y otras localidades de Lisboa ya se observa mayor avance en la reconstrucción de viviendas. Con imágenes de Ruzbel Rasgado, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. En Ixtaltepec y otras localidades de Lisboa.